Dio Astacio dijo categóricamente que él no tenía conocimiento de esa ejecución de su campaña publicitaria vía drones en el concierto de Juan Luis Sierra. Esto ha de ser totalmente falso, a men de que el príncipe Karim haya decidido coger ese tiro diciendo que era una sorpresa y que era un asunto de él. Pero también ese post que se hizo en sus redes sociales en donde en donde él hablaba de digamos de que eso no fue él, que fue su community manager, que bueno, eso no necesariamente tuvo que ser él directamente. Ok, pero sí que él tenía conocimiento de todo el despliegue de la publicidad en cuestión y paso a explicar por qué en función de los protocolos que se manejan en la publicidad a un cliente. En este caso no se le ejecuta algo sin conocimiento. Eso es algo sagrado en la publicidad. Cuando usted va a hacer en este caso publicidad tipo guerrilla, usted le presenta todo al cliente y no es una sorpresa. Tenga por seguro que a Dio Astacio se le presentó esa acción como tal y entonces se buscó luego a quien iba a ejecutar eso. Ah, ¿quién lo hace? Karim, si yo hago eso. Bueno, pues ya Karim, encárgate de eso. Tiene que existir una aprobación, pero además nadie puede fuera de quien maneja la comunicación publicitaria hacer cosas atento a él. O sea, eso es algo también inquebrantable en la publicidad. Estoy hablando desde el punto de vista del canon de cómo se lleva a cabo una campaña. No fue que Karim quería dar una sorpresa. Esa idea se le ocurrió a alguien en ese equipo de comunicación y luego se delegó en Karim a hacer eso. Entonces, naturalmente, todo el tiempo, Dio Astacio tenía que estar al tanto porque él es el cliente, él es el que aprueba. En comunicación publicitaria es inconcebible desplegar una acción sin que el cliente, el que paga, sepa de la misma. Más aún tener gente haciendo cosas atento a ellos. Eso no es lo que se estila. Ahora, vámonos más a lo tangible. Vámonos al concierto como tal. Ese concierto se grabó. Y por el simple hecho de que ese concierto se grabara, el productor que es parte interesada no iba a permitir que esos drones sobrevolaran el estadio olímpico sin conocimiento de él. Él tenía que tener conocimiento. Y el simple hecho de que exista una comunicación en la cual se solicita el permiso para sobrevolar y luego que el IDAC le da el permiso como tal, ya ese documento obliga sí o sí a que se ponga en conocimiento al productor del evento. ¿Por qué? Porque ese productor ahí quiere su video para sí. Él no quiere, no le interesa tener drones ahí, a no ser que sean drones de los cuales él tenga conocimiento. Y que él sepa que esos drones no van a filmar. Lo que van a hacer es a desplegar una publicidad. Y aquí vamos al cuarto punto que demuestra que es totalmente falso lo que plantea Dios Tassio. Eso es una publicidad. Y ese evento artístico, no de cara a Juan Luis, sino de cara al productor. Ese evento artístico tiene un despliegue también de publicidad que se paga. Todo el que se anuncia ahí tiene que pagarse. Por lo tanto, constituiría la generación de un problema ipso facto que tú envíes publicidad de un candidato sin pagar. Entonces, todas las partes involucradas saben que eso es algo muy básico. Si vamos a hacer publicidad de Dios Tassio, tenemos que pagar por ella. ¿A quién? Bueno, a los productores del evento. Ese ejercicio de tener que pagar obliga a que se le informe a quien va a pagar ese dinero. Pero, mire, don Dio Tassio, se va a colocar una publicidad en el concierto de Juan Luis Guerra. Y para la exposición de la misma, la producción del evento está cobrando un millón de pesos. ¿Cómo es posible sacarle o comprometer al cliente a que pague, por ejemplo, medio millón, un millón, si él no está al tanto? Usted como agencia se está clavando el cuchillo porque le está permitiendo al cliente que diga, Ah, tú colocaste la publicidad, pero tú no me informaste, yo no te voy a pagar ese dinero, yo te autoricé eso a ti, yo te di permiso para eso. Pero claro, el cliente se beneficia y aprovecha el error para no pagar, pero ese no es el caso. Y no es el caso porque nadie es tan estúpido. Bueno, eso nos ocurrió, colocar publicidad con drones en el concierto de Juan Luis. Tenemos que informar la producción. ¿Qué cuesta eso? ¿Producción del evento? Tanto. Candidato, como le llamen ellos, Dio, mire. Tenemos esta idea. Muy chula, qué buena. Esto cuesta un millón. Él tiene que saberlo porque él es el que va a pagar. O sea, ya ese es el punto en la cadena que compromete sí o sí a Dio Astacio. Naturalmente, ellos, guiados porque la idea les fascinó, en ningún momento imaginaron el drawback, el feedback negativo. Y nada, le dieron para allá. Ah, pero cuando vino, vino la marea adversa, entonces sale Dio diciendo que él no sabe de eso. Cuando todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la confección de un contenido y la colocación en el espacio a publicitar, conlleva sí o sí que a él se le incluya en la cadena, porque él es el cliente. Él es el que aprueba, él es el que paga. Por lo tanto, es imposible que él no supiera de eso. Oigan bien lo que he dicho. Imposible. Y Karim, Karim fue simplemente un suplidoro. Karim no conceptualizó eso. Pero hay más. Eso no queda ahí, señores. Esto se hace más complejo. Después de esta recomendación, les voy a decir quién más, consciente o inconscientemente, podría quedar involucrado. ¿Dio hasta no sabía de esa actividad? No, no, no. Sin embargo, eso era para otro candidato de otro partido. Y ellos no entendieron lo que se llama innovar. Pero Dio, como apoya el proyecto de Riosama y el proyecto del Play, y entiende que Santo Domingo Este puede ser mucho mejor, por eso lo dice Par. Pero tú entiendes que tú debiste pedirle perdón a Dio antes de hacer esa actividad. No, porque es una sorpresa. Una sorpresa. Y parte de su equipo tampoco sabía. No, 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 es una sorpresa. Ahora, ya si él lo sabe, que el 13 tenemos otro show de dron en Santo Domingo Este. En el... ¿Cómo se llama el sitio? En el cierre de él, en el cierre. Una pregunta. ¿Por qué ha causado tanto revuelo? Si en Estados Unidos, en otros países, eso es algo normal. Bueno, en Dubái lo hacen los martes. De 8 a 10, y los jueves, de 8 a 10, de 8 a 10, de todas y todas las semanas. Porque aquí este país ha causado tanto revuelo. Tú sabes que la oposición estaba abajo. Ahora bajó más. Entonces, ¿te entiendes? Y otra cosa. Yo voy 20 millones de pesos a Dio, Astacio. Pero nadie, lo que fue Ale, que puso 2 o 3 pesos nada más. Pero nadie quiso poner un peso en banca de presidente que dio gana. Saliendo un poquito de lo crudano, ¿por qué tú estás poniendo Dio, Astacio? Repito de nuevo. Yo tengo 20 años y yo nunca habito mi visión más cerca que ahora. Porque Dio hasta se entiende, Dio hasta se entiende los proyectos. Como mi visión Río Sama y el Play. ¿Entiendes que con Dio hasta se una caldía, ese tipo de proyectos se puede hacer realidad? 100%. 100%. Entonces, aclarado lo ocurrido ayer, vamos a decir en perspectiva, Dio no sabía de esa actividad. No sorpresa. No se murió nadie. No se murió nadie. Yo no estaba volando. No volamos arriba de la gente tampoco. Volamos fue como a 500 pies. Ahora le dio un yello. Le dio un yello al dueño del show. ¿La distancia fue una distancia prudente? Más de 500 pies. No voló por arriba de ninguna persona. ¿Y quién es la persona que aparece en el permiso para volarse otro? Ese es uno de mis asistentes. 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 Ok. Entonces, nada Karim, muchas gracias. Dicho esto señores, el productor del evento, conociendo el perfil de Juan Luis Guerra y cómo se maneja él, él quizás no exteriorice sus contrariedades al público por un asunto de profesionalismo, pero trabajar con Juan Luis Guerra es complicado. Es una persona perfeccionista. Es el tipo de artista que le gusta que todo esté en su lugar. Es el artista que no tiene problemas con ensayar las cosas de manera infinita hasta que llegue a un punto en el cual se sienta cómodo y así sucesivamente. No es verdad que usted le va a plantar a Juan Luis Guerra decenas de drones frente a él sin que él tenga conocimiento de eso. Eso pena, eso quiebre al artista y le genere una situación que una de dos. O haga que el show merme su calidad, pero es un asunto muy humano, o le genere de cara a usted como productor un conflicto con Juan Luis Guerra más adelante. Ningún productor en este país, y me atrevo a decir que en ninguna parte del mundo, se va a exponer a crearle una situación a Juan Luis Guerra que le pueda generar un trago amargo. Esos drones ahí, esa publicidad del PRM y de Dio Astacio, sin el consentimiento de Juan Luis Guerra, es para mí inconcebible. También Juan Luis Guerra tenía que tener conocimiento de eso. Y tenía que tener conocimiento de eso porque el productor no se iba a exponer, o la producción del evento, a generarse un conflicto de gratis con Juan Luis. Algo que a todas luces era inofensivo, porque esto es otra cosa. Estamos reflexionando sobre esto a partir de la marea negativa. Y eso nos lleva a pensar que en el momento que se expuso esto, las partes actuaron de manera deliberada. Actuaron con malicia. No, cuando simplemente lo que se expuso fue una idea. Ahora nadie quiere coger la cuava. Mucho menos, y aquí, porque no estoy planteando que es un lucho culpable. Lo que estoy planteando es que una idea que devino en una mala reacción, si se reflexiona a un punto no muy lejano, puede involucrar entonces al propio Juan Luis Guerra, que con toda seguridad, por un asunto de protocolo, tenía conocimiento del despliegue de esa publicidad. Con toda seguridad, no me diga usted a mí que como productor de ese evento, usted se iba a tomar la chanza de hacer ese despliegue audiovisual. Sin el conocimiento de quien va a dar el show, que en este caso es Juan Luis Guerra. No solo puede crearle un conflicto a usted, sino que incluso puede afectar en términos de negocio el asunto. O sea, hay muchas cosas a poner en riesgo por el simple hecho de no cumplir un protocolo, que es básicamente decir de qué va el show. Las pantallas, los micrófonos, todo está listo, el agua aquí. Ah, mira, y en el minuto tal sale una colocación publicitaria de, digo, hasta, yo no del gobierno, con drones, ya usted sabe, para que no se me asuste. No sé, estoy, estoy, digamos, recreando las cosas. No tenían por qué ser exactamente así. Ahora, el protocolo manda que a Juan Luis se le informara. Y con toda seguridad se le informó. Y como este tema ha devenido un algo negativo, no se sorprenda usted si sale pan. Ah, pero Juan Luis lo sabía. Y Juan Luis lo permitió. Y que entonces se politice el tema. Yo espero que se respete, si es que cabe, no sé si es mucho pedir, la figura de Juan Luis Guerra, que no se politice el tema a ese nivel. Pero, caramba. O sea, yo no me estoy sumando a la ola negativa. Estoy reflexionando a partir de esa ola como tal. Esa publicidad bien pudo pasar sin pena ni gloria. Se colocó ahí eso, una publicidad del gobierno y ya, una publicidad más. Pero, con toda seguridad, esa indignación tiene también un componente político que la enchinchó. Es decir, la oposición. La gente se molestó, pero quizás se necesitó de la oposición para que el asunto se desbordara. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Suscríbete, activa la campanita, comenta, da like y comparte estos contenidos. En pie para el próximo, a una semana de las elecciones municipales, el asunto se pone bastante interesante. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo. Soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chica tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque... Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, de bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. De Lote Don.